La trayectoria, si ha venido vandalizando los malos y buenos gobiernos, me parece que hoy quiere ser un vago, que todo lo sabe y todo lo puede, ¿por qué no lo hizo antes? Más bien no será un resentimiento personal hacia el presidente por haberlo de alguna manera expulsado de... ¿avisa? A mí nadie me votó por la ley de la ley. En este libro que por un rato vendré a lanzar, consta la historia de las once veces que me fui de la televisión, y nueve a mi juicio tuve razón, y en dos me equivoqué, pero fue mi decisión. Lo que no me dejo es abofetear una vez para poner la mejilla al día siguiente. Que Coavisa traicionó la línea que había tenido y censuró un programa mío por presión del gobierno. No tuve más que hablar. Felizmente, en mi casa me ha gustado todo el mundo. Yo no propongo magia. Yo propongo modelos de Estado que en América Latina han funcionado, que han tenido como origen una izquierda, que a lo largo de la historia entendió que no podía ser dogmática. No me digan que Bachelet, no me digan que Bachelet deja de ser socialista por mantener políticas liberales, por firmar cerca de 120 tratados de comercio internacionales, que Correa cree que son un oprobio, y Bachelet mostró que son un progreso. O el Ecuador no sabe firmar tratados de libre comercio. Yo creo que es la gente que evolucionó. ¿Y la solución la tenía en sus lados? ¿Por qué no lo lanzó antes de usted? Tres veces... Le contesto a Orlando. Tres veces me propusieron ser candidato a la presidencia a Orlando. Tres veces me negué porque estaba en la profesión que yo creo que más servía. Ahora que no estoy en esa profesión, estoy contribuyendo, abriendo una vía. Y no, yo no tengo toda la solución en mis manos. Yo no soy correcto. Yo no soy sabio ni todopoderoso. Yo conozco más lo que no sé, que lo que sí sé. Y si administrar a cualquier organización, llamaría a quienes saben mejor que yo para que lo hagan bien. A mí solo me tocaría decir adiós. Un líder hace eso. Guía. No impone. ¡Bravo!